Yo no parlo, el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero, si tú no quieres, te lo prometo, respeto tu decisión Pero amigo, no, por mucho que yo quiera, estar junto a ti Es lo que más quisiera, si no se puede lo entiendo, comprendo Pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas